Entre todos Oye, platícame de estas mujeres rarámuris, estas tarahumaras que fueron a correr a un maratón a los Estados Unidos y además, digo, lo que yo leía, quedaron con medalla de bronce En tercer lugar En tercer lugar Seis mujeres, ¿no? Bueno, ese es el equipo que se llama Ra, 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 se llama el equipo Rarámuris Está bien, está bien Bueno, seis mujeres de origen rarámuris pusieron el nombre a México en alto, dice En la carrera de Speed Project Ahí están Que se corre de Los Ángeles a Las Vegas Ahí están Pero lo interesante es, primero que son mujeres, ¿no? Que ya Ve a esta mujer de rojo, viste sus zapatos Son guaraches Son guaraches Y luego, te digo, sí son mujeres Pero todavía agrégale a eso, de que corren con su atendo Sí, típico, lo que no pesa Ve, con su vestido rarámuri Esta no le alcanzo a ver, traerá tenis No sé No, no se ve No se alcanza Y además, lo hacen, la mayoría lo hizo con guaraches Ahí van, mira Está con guaraches Ahí van con guaraches corriendo Qué barbaridad Y son seis, el recorrido es 540 kilómetros ¡No, hombre! O sea, tienen que correr cada una de ellas 90 kilómetros Y lo harán, este, por... En relevos En relevos En relevos Se van recibiendo en relevos Para completar cada quien su cuota de 90 kilómetros Pero vean, estas mujeres, Rarámuri Estás compitiendo contra las corredoras más exitosas del mundo No Y quedan en un honrosísimo tercer lugar Y yo no sé, no tengo aquí a la mano la información de quienes ganaron Pero intuyo que debieron haber sido No, fíjate que lo busqué en la información y no pusieron Intuyo que deberían haber sido Mira, ahí van, ahí van, míralas Ahí van ensayando Y todas con guaraches Intuyo que debieron de haber sido las africanas Que son unas bárbaras para correr Son maratonistas, ¿no? Todas traen guaraches Entonces, es de Los Ángeles a Las Vegas 540 kilómetros Y ahí están, ahí están en Las Vegas ya Ahí están, mira, ahí están llegando ya en el último tramo Creo que son 10 kilómetros extras los que corren Y ya corren todos Qué orgullo, ¿eh? Qué maravilla Estos son las cosas que debe uno de destacar Señor, señor de la 4T Señor presidente Y se corre de noche Entonces, denles un reconocimiento Invítenles a la mañanera Para que hablen de algo bueno Deja tú, que les den para los gastos No, pues sí, también Tuvieron que abrir un sitio de donación Para que no les dieron Para poder ir a... Para los gastos, para poder ir a competir Sí Porque además tienen que... Además del transporte, ¿no? Y la comida Ajá Además de eso, tienen que tener una... Tienen que... Los obligan a tener un camper Para que puedan descansar las que no van corriendo Ándale Porque no deben de dejar de correr en ningún momento O sea, que todo el tiempo ahí van... Una corriendo Van en lo que es el ciclo de la carrera Por ejemplo, esta corre 20 kilómetros Y dice, oye, relevo Y ya brinca alguien Y esta se sube a un camper a descansar Y a descansar Claro Hasta que cada una de ellas Alcanza ya la cuota de 90 kilómetros por cabeza Qué barbaridad O sea, cuando completa ya la cuota 90 kilómetros, corre cada una de ellas Miren, si de algo sirve Es Verónica Palma Ulisa Fuentes Isadora Rodríguez Lucía Nava Rosa Para Y Argelia Orpinel Ellas son estas campeonas Y esta... Y mira, yo veo la de la izquierda No es tan joven O al menos la foto no Las otras son muy jóvenes Jovencitas, sí Sobre todo las segundas Las cuatro Pero hay una de ellas que es veterana ya, ¿no? Sí, la de azul está de la izquierda Y ya se ve más veteranona Pero también con una capacidad física Porque eso tienen, ¿eh? Pero es que, ¿sabes? Pues ellas así Así viven en sus tierras Así van a comprar las cosas No hay... No hay... Allá en Chihuahua En esa zona tarahumara Ellas van corriendo a hacer sus cosas personales Es una tradición, ¿no? Que hay maratones ahí en la sierra Que es donde corren los hombres y mujeres O sea... Bueno... Tienen esa tremenda condición Felicidades, felicidades a estas mujeres rarrámulis Y este... Que cuando llegaron Y todos rompieron en llanto Y dijeron Lo logramos Bueno, pues es una maravilla Pero tercer lugar 90 kilómetros por cabeza 90 kilómetros 90 kilómetros El maratón olímpico de 42 kilómetros Qué maravilla Ya...